Salir del sol, no se compara con tu belleza y tu esplendor Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu mano todo fue creado Happy birthday, happy birthday, turn up for your birthday It's your birthday, happy birthday Que te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Cuando pienso en el mucho que hizo por mi, cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, cantar, cantar Todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu gloria a este lugar De tu fuego queremos más Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Mi mano arriba, eso lo comienza a suceder Que da mi fuerza, la que me viste de poder Cuando dobló mi todo, niña salva, comienza a suceder Tengo victoria, nada me puede